A ver de lo que dice la Junta Central Electoral, la campaña ha comenzado. Y para muestra un botón, personalidades, candidatos, precandidatos de todos los partidos visitando las distintas plataformas de YouTube y otros colegas, y desde luego, impolíticamente correcto. En esta ocasión tengo a Jorge Amado Méndez, precandidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y con él, amén de su candidatura, vamos a hablar de política. Porque hay muchas cosas que están en el tapete, muchos rumores, y él, que es del PRM, algo tiene que saber y nos lo tiene que revelar acá, justo ahora. Jorge Amado, he visto rostros nuevos en la política. Y vi recientemente que, como moda de sorpresa, un amigo tuyo se lanzó a la sindicatura, Orlandito Jorge Villegas. Correcto. Pero yo te voy a confesar algo. No es que ellos no aspiren. Eso está bien. Orlandito es un excelente ser humano, lo conozco. Ahora, yo tengo como una... Tengo mis reservas al ver a tantos jóvenes que tienen linaje político aspirando. Yo podría sentir como que le están quitando el espacio a quienes no tienen ese linaje y también están aspirando. Mira, tu pregunta es bellísima porque vemos eso en todos los partidos. Creo que lo vemos mucho en el sistema. De hecho, el que va más allá y sigue, por ejemplo, la política americana y nota los nombres y los apellidos de los congresistas allí. Bush Kennedy. Por generaciones. Y es que yo quisiera no soñar porque eso es algo que sucede. Yo pienso que eso es una vocación. Y te digo porque yo conocí al padre de Orlando Jorge Villegas, que me mencionabas ahora, mi querido amigo iba de tiempo, Orlando Jorge Mera, quien para mí fue un mentor y para muchos. Y a él le pasó algo parecido durante su juventud con nosotros. De algún modo se ponía en contexto. El hecho de que él fuera hijo de un expresidente. Estuviera intentando hacer una carrera política individual. Y mira, es compatible perfectamente. En todos los partidos hay una gama de dirigentes que nacen de la estirpe familiar y otros que como yo simplemente entramos al ruedo y tratamos de hacer la política de cero. Quizás mañana mis hijos se animan. Ok. La reelección ya es un hecho que está en proceso. Hay quienes dicen que el presidente se va en primera vuelta, pero hay quienes son más radicales, como es el caso del legendario Julito Jacín, quien dice que Luis Abinader está obligado a ganar en una primera vuelta, porque si se va a una segunda, pierde el poder. Sí, mira, normalmente, y le estoy escuchando desde las últimas tres o cuatro elecciones, cuando hay un tema de una competencia a la presidencia de la república, con la existencia del 50 más uno, que fue introducido con aquella reforma constitucional que lastimosamente no permitió que Peña Gómez en su momento cediera al poder. Desde que está el 50 más uno durante la campaña y años antes, siempre se habla del dilema de la posibilidad de una segunda vuelta. Yo he llegado a la conclusión de que eso quizás, porque he estado de los dos lados, del lado que gana y del lado que pierde, y creo que el tema de la... usualmente se va en primera vuelta el tema, fíjate, usualmente, salvo la segunda vuelta de 1996, no ha ocurrido más una segunda vuelta, no ha ocurrido más. Entonces yo lo que te digo es que, respetando mucho a Don Julito, estuve por allá recientemente, yo pienso que si las cosas son como hoy, si la temperatura es la de hoy, el presidente logra una reelección en primera vuelta sin ningún problema. Muy a pesar incluso de la reciente unificación que hay de la oposición y eso. Pero ustedes, en el PRM, han estado haciendo movimientos acelerados inmediatamente después de ese anuncio de alianza. Te voy a citar dos casos que quizás tú, como estás ahí dentro, estés mejor informado que yo. Número uno, el tema de que a tu compañera Farideh Raful le han pedido, por favor, que le permita al presidente hacer unos arreglitos ahí con Guillermo Moreno, eso por un lado, y por el otro, un poco más arriba, que ahora resulta que Eduardo Estrella es el virtual candidato vicepresidencial. Todo esto, todo esto, justo después de ese anuncio, me parece una señal inequívoca de que es una respuesta del gobierno al tema de la alianza. Mira, yo te tengo que ser muy sincero, estoy muy involucrado en las actividades de la circuncisión número uno. Yo sí tengo una vinculación histórica con lo que fue el PRD y lo que es la fundación del PRM. Estoy muy limitado a la circuncisión número uno y a mi campaña, que es a través de una encuesta, que es en un proceso corto. Pero tú acabas de hacerme una pregunta y yo con gusto te tengo que contestar. Mira, yo creo que los últimos días, más que la alianza esta de la oposición, yo creo que la respuesta del gobierno en los últimos días ha sido ir a atender la crisis generada por la explosión en San Cristóbal y el tema de la mano amiga del Estado y la prevención con todo el tema de la tormenta. Yo creo que las últimas dos semanas la atención del gobierno ha estado en eso y la del PRM en consecuencia. Ahora bien, yo he notado eso en la prensa un poco, que si bien informaciones de la posibilidad de eso. Y es que en política todo está en perspectiva, porque te quiero decir algo. Tanto la senaduría del distrito como la de Santiago están reservadas. Están reservadas previamente. O sea, no hay una decisión del partido. Entonces, no es que van a quitar o a poner. Es que ni siquiera se ha determinado quién pudiera ser de entrada. Hay cosas que uno la ve natural. Yo pienso igual que mucha gente que Faride, mi amiga de 25 años, somos de la misma generación. Se ve como la candidata natural, como se ve Carolina Mejía como la candidata natural a la alcaldía del Distrito Nacional, que también está reservada. Y hay personas que entendían que don Eduardo era la persona adecuada para mantenerse en la senaduría de Santiago. Sin embargo, yo creo que es don Eduardo que en el tuit donde anuncia la disposición de salir de la presidencia del Senado, de algún modo dice algo como que pone a disposición también la candidatura senatorial de Santiago. Y eso genera una serie de informaciones a favor y en contra. Ahora te voy a decir al final del día, en política nada es permanente. Cualquier movimiento que se tenga que hacer para afianzar la boleta del PRM, pues bienvenido sea. Ok, has dicho algo que preocupa a muchos. En política nada es permanente. Cuando tú ves hacia afuera y ves los nombres, Danilo Medina, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, tú que estás ahora tratando de ganarte un puesto como diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, ¿qué tú ves? ¿Tú ves a figuras que aún tienen que dar o rendir en el ámbito político o tú ves a figuras que se rehúsan a entender que ya su ciclo histórico culminó? Mira, de las personas que mencionaste, conozco algunas de las cuales tengo una relación personal. Alguna vez, por ejemplo, el caso del ingeniero Miguel Vargas, alguna vez estuvimos muy cerca por el tema de que él fue, no se puede negar, en algún momento él fue el líder de la mayoría del PRD, de lo que hoy es el PRD histórico. Trabajamos con él y yo lo respeto mucho en lo personal. No quisiera en ningún momento atribuir que alguna palabra que voy a denotar ahora pudiera sentirse que no, que es más allá. Es solamente en los políticos en los que lo voy a decir. Mira, yo, esa unión de la oposición, en vez de satanizarla o de criticarla o de denotarla, yo la felicito, yo lo veo bien, creo que es un ejercicio democrático. Creo que ayuda muchísimo a la convivencia política. El hecho de que se definan dos grandes frentes, uno opositor y uno oficialista, yo creo que es un presagio de un futuro mejor en el sentido de que de que si van unidos, vamos unidos, como efecto es, tendremos dos interlocutores importantes, porque déjame decirte algo, Anéody, hay una cantidad de reformas por hacerse que se han tenido que postergar por años, inclusive creo que por el COVID y por el tema de la guerra y eso, que ya no aguantan más. Y qué bueno que la oposición de algún modo se una, porque creo que eso va a favorecer que esos consensos en el Congreso eventual, que de cualquiera ser parte, sea más fácil de poderlo llevar a cabo. De verdad, en vez de, le deseo lo mejor, enhorabuena y sí, 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 en política siempre, mira. Le desea lo mejor, pero tu partido se va en primera vuelta. No, pero sin duda. Pero lo que pasa es que la política necesitamos una oposición buena, importante, que nos permita que nos quede contrapeso y que nos permita sacar lo mejor y llevar, y que el producto sea, que el producto final, la buena ley, la buena gestión, la buena supervisión, sea lo que reciba la gente. Al final del día no es que el PRM tenga el poder por tener el poder, es que cómo va el PRM desde el poder, con la ayuda y con la fiscalización de la oposición, darle mejor calidad de vida a todos los dominicanos que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen. Eso es lo importante. No es que yo me sienta bien, ah, que estoy en el poder o afuera, no, no, no. El poder no es solo por tenerse. Es como se cambia la vida de la gente. Que el tema de la corrupción, que hasta ahora ha sido el principal tema en la línea argumentativa de ataque del gobierno, es en efecto el principal tema que más le importe a la gente en este país. Y de serlo, ¿tú crees que aguante ese tema los meses que quedan hasta las elecciones? O, en su defecto, el tema de siempre, el pan, el pan, la comida, la seguridad. Mira, es importante el tema de la corrupción, sin duda, porque cuando tú tratas de poner un ejemplo de un gobierno decente, honesto, con un ministerio público independiente, tú mandas un mensaje de que las cosas van a cambiar y le mandas una sensación de seguridad a todos los agentes económicos de que se puede creer en el país, de que se puede apostar a largo plazo, de que no se está improvisando. Eso es importante. Ahora bien, el problema del dominicano común, de a pie, es cómo va a pagar su hipoteca el mes que viene, es cómo va a llevar a comprar los útiles de los materiales de los hijos que van a entrar a clase próximamente. Yo creo que al final del día la economía se impone, se impone sobre todo, y si bien el partido opositor o los opositores vienen de salir del gobierno no hace mucho tiempo y de un gobierno que ahí están todas sus luces o sombras, al final de la jornada hay mucha gente ahí que, como tú me dijiste algo, ahora yo no puedo pasar por alto, que no se quieren retirar. La verdad que yo nunca he visto un político dominicano retirándose de manera voluntaria. Normalmente son las enfermedades o las catástrofes o la cárcel que los sacan de circulación. Entonces, por esos respetos hay un derecho constitucional de seguir incidiendo. Ahora bien, mientras más hacen su esfuerzo por mejorar su boleta, por unirse, por crear espacios con el cual tener una interlocución más importante, con el cual podamos nosotros eventualmente entendernos, yo lo veo bien y creo que ahora viene este proceso y bueno, falta mucho para mayo, faltan sus nueve meses, diez meses. Sí, sí, faltan algunos. Faltan bastante, queda mucho por ver, queda mucho por ver. La disposición de la Junta y este tema que hay ahora de que tienen que retirar las vallas, yo apelando a lo pragmático diría, pero caballero, pero faltan ya cuántos meses para que comience la campaña ya. Mira, es que es tan interesante porque ahora estamos hiperregulados a nivel electoral. Yo creo que hay un mal de origen y es que la Junta, de algún modo, después de las elecciones de 2020, permitió por su omisión, muchos partidos siguieron poniendo vallas, saliendo de las elecciones de 2020. O sea, hay vallas de un candidato a presidente, que es expresidente, que tienen dos años. Entonces, cuando yo saco las mías ahora en la pre-campaña, siento cierta injusticia cuando me las mandan a quitar. Porque digo, pero ven acá, pero yo tengo cinco semanas aspirando. Hay otros que tienen año y medio con una publicidad visual. No se les dijo nada y ahora entonces me van a aplicar la ley a mí. Ahora lo encuentro injusto, muy, muy injusto. Ahora bien, la campaña electoral, lo tienen que entender, que está el periodo de pre-campaña, que es para elegir los candidatos, que esto termina ahora, en octubre. Y una vez cerrada la pre-campaña, no hay posibilidad de hacer campaña hasta cuando se abra la campaña municipal, que es de diciembre a febrero, y la campaña de presidencia congresional, que es de febrero a mayo. O sea, yo soy electo candidato ahora, en este proceso de pre-campaña, y no puedo hacer publicidad hasta febrero. Y eso es así, eso lo dice la ley. Si tú te pones a pensar, si se aplicara, fuera muy funcional, porque hasta inclusive nos ayudan al tema del expendio, del mal gasto, de tener que hacer una campaña tan firme. Pero a su vez, el hecho si lo aplicas también, generas lo siguiente. Los candidatos que se van a desarrollar, los nuevos, le tronchas la posibilidad de acomodarse en el electorado. Por ejemplo, yo soy un padre de familia que trabaja en el sector privado, que decidió hace seis semanas postularse a diputado, que tengo que hacer una campaña muy, muy, muy firme, muy agresiva, en un tiempo muy corto, para poder ganar en una encuesta. Entonces, si tú me restringes mi posibilidad de llegar, ¿qué va a pasar? Se va a quedar el que esté más reconocido al momento. Entonces, duele, pero bueno, habrá que cumplir la ley, yo soy abogado, no tengo de otra. El perfil del electorado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Mira, yo te decía esta mañana que hablaba con unos amigos, yo tengo que darle gracias a Dios que nací en la circunscripción número 1, que me he criado aquí, que me he desarrollado aquí, porque creo que quizás en otra circunscripción no tuviera la posibilidad de calar. Mira, aquí se sigue el mensaje, el contenido. Todo lo que me preguntas, la gente que nos está escuchando, oye, literalmente, palabra por palabra lo que me preguntas, lo que voy a contestar, le ponen atención. No se impone aquí el picapollo y los dos mil pesos. Yo aspiro a que no, pienso que no, o pienso que es el lugar donde menos se impone eso. Por eso, una persona de mi, vamos a decir, de mi forma de vida, se le pudiera ser más posible llegar por acá. Porque déjame explicarte algo, es muy difícil llegar. Con el sistema electoral actual, un profesional que sale al ruedo así, meterse en esto, mira, no es tan sencillo. O sea, estamos hablando de, yo crecí en un congreso, no sé, de los 80, un congreso que era muy diferente en su constitución. Estamos hablando de que teníamos a gente allí como don Rafael Caceacta, don Hugo Tolentino, don Emanuel Esquea, don Ibelice Pras, don José Joaquín Vido Medina. Era un congreso estructurado muy diferente, que producto de la modificación electoral del 2002, precisamente para hacerla más democrática el tema, yo entiendo que ha desmejorado mucho, que tenemos que llevar más calidad. Y mira, y a pesar de lo difícil, decido inscribirme en un proceso de encuesta para ser candidato a diputado, porque creo que debemos de mandar, ojalá pudiera mandar un mensaje con esto, a mucha gente que lo quisiera hacer, pero no está tan difícil. Y yo creo que hay que mandarle un mensaje de aliento a toda esa gente de que participen, de que se puede, de que se puede echar el esfuerzo y ganar. Porque déjame decirte algo, en este país es que mis hijos van a crecer, se van a desarrollar, que sus hijos después. ¿Qué le vamos a dejar en el ámbito cívico, en el económico? O sea, si los dominicanos de buena voluntad no se involucran, no importa el partido que sea, no importa el valor que defiendan, tienen que involucrarse. Señores, ¿quién más privilegiado que Juan Pablo Duarte? Salió del país a prepararse, estando en Europa y mirando una serie de evolución de la democracia allá y de la caída de vida. Cuando volvió, no le quedó de otra, ni se miró a los lados y dijo, no, pero, y nos dio esta linda República Dominicana, un privilegiado en su momento, que dijo, no, yo tengo que poner mi granito de arena. ¿Por qué no hacerlo nosotros también? No, eso, cuando dices República Dominicana, de inmediato pienso en el tema que tenemos en la frontera, en el tema con los vecinos, en fin, y todas esas imágenes de la dirección de inmigración y cómo el desorden que está pasando en Punta Cana, en Bávaro, pienso que es un tema que no se le puede, digamos, adjudicar a un único gobierno. Pero siento como que no tenemos una respuesta para ese tema en lo inmediato. Lastimosamente, y es algo que, porque con el ejercicio mío de aspirar, estoy tratando de un poco de siempre decir en las intervenciones, a la gente hay que hablarle con sinceridad, la demagogia no puede ser que dejarla de lado. Si bien a veces para mantener cierta estabilidad social, hay que manejar la información de una manera prudente, a la gente hay que decirle la verdad. Mira, el problema, el dilema, ese dilema de la relación con Haití es grande, es importante, pero no podemos pasar por alto que Haití es parte importante de nuestra economía, por ejemplo. Y cualquier solución hay que tenerla en cuenta, tomando en cuenta, de que nosotros de algún modo también nos beneficiamos de ese desorden. Entonces, el político al cual yo quisiera emular, es uno que no venga a reírse de la gente. Mira, yo quiero ser candidato a diputados, recuerdo siempre mirando muchos candidatos a puestos legislativos usualmente, que llegan con 15, 20, 30, 40, 50, con un menú de propuestas, como que pasar una ley es darle un botón. Y yo te puedo decir, por ser un observador de la política, que un diputado de 190 diputados que tiene el Congreso, en un primer cuatrenio, no es mucho lo que puede lograr desde el punto de vista de la lógica de hacerse aprobarlo de un proyecto de ley. No es tanto. Ahora, un diputado de 190 con este micrófono, en esa casa de los dominicanos ahí dentro, en el Congreso Nacional, abrazando una causa, abrazando un tema, ¿cambia un país, Anéud? ¿Cambia un país? ¿Lo cambia? Bueno, contribuye. Claro que sí, claro que sí. Jorge Amado Méndez, precandidato a más 100 diputados por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, por el Partido Revolucionario Moderno, quien afirma de manera contundente, dice él, que el presidente Luis Abinader se va en una primera vuelta. Gracias a ustedes por estar acá, compartiendo su tiempo con nosotros hasta el final. Jorge Amado, independientemente del resultado de estas encuestas, nos agradaría que volvieras por aquí a compartir temas del juego de poder. Con mucho gusto. Aquí estaré. Espero como candidato, pues en los próximos días son las encuestas. Y bueno, debe de ocurrir. En los próximos días estarán visitando su hogar. Por favor, permita a las firmas encuestadoras entrar. Siempre anda normalmente muy identificado, muy seguro. Y bueno, y abrace dentro de los candidatos del PRM, la circunscripción número 1 en el perímetro central. Abrace la propuesta de un diputado por la familia. Recuerda este nombre, Jorge Amado, Jorge Amado, Jorge Amado. Gracias. Gracias a ti. Suerte. Muy amable.